¿No acabas de estar satisfecho con tu vida? ¿Tienes deseos de algo más pero no sabes de qué? En este vídeo hablaremos sobre el sentido de esos deseos y cómo a través de ellos puedes llegar a ser realmente feliz. En una ocasión escuché esta historia a un reconocido profesor de Teología del Cuerpo. Una joven pareja de enamorados decidieron dar rindas sueltas a su amor y a su pasión en una estrellada noche de verano. Para ello eligieron un precioso jardín que, sin ellos saberlo, estaba cerca de la casa de un anciano sacerdote, el cual, al ver la noche estrellada, decidió también salir a dar un paseo. Cuando este sacerdote encontró a la pareja, se detuvo. Y esta pareja, al darse cuenta de la presencia del sacerdote, se asustó, pues creyeron que el sacerdote les regañaría o les reprendería. Sin embargo, este sabio sacerdote simplemente les miró con cariño y les preguntó, decidme hijos ¿qué tiene que ver esto que estáis haciendo? Esto que sentís con las estrellas, con el infinito. Al igual que estos jóvenes enamorados, todos sentimos, en algún momento, ese profundo deseo de amar y ser amado, de atracción, de unión. Pero, ¿de qué me habla ese deseo? ¿De qué me hablan mis anhelos? ¿De qué me habla mi corazón? Quizás nunca nos hayamos parado ni un segundo a preguntarnos esto. ¿De dónde vienen estos deseos tan fuertes? Incluso las personas que reconocen nunca haberse sentido amadas, nunca haber sido amadas de verdad, son capaces de percibir ese deseo de amar y ser amado en su corazón. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Es que acaso se puede anhelar lo que nunca se ha tenido? Si yo he visto, he tenido la suerte de ver el atardecer en París, ¿puedo llegar a anhelar ese momento, eso que sentí? Pero ¿y si nunca he estado en París? ¿Puedo llegar a anhelar un atardecer en París si nunca he estado allí? ¿O es que quizás estas personas sí que han experimentado ya ese amor, aunque no lo recuerden? ¿O quizás alguien puso en su corazón ese deseo de amar y ser amado para algo, pero ¿para qué? Sabemos que deseamos, sabemos que tenemos hambre, que tenemos sed, ¿pero de qué? ¿No? ¿Qué es lo que deseas? Y muchos de vosotros estaréis pensando, uff, si yo te contara todo lo que deseo, vale, pero ¿qué es lo que deseas de verdad? ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Alguna vez has tenido la valentía de preguntar a tu corazón qué es lo que de verdad quieres? ¿Qué es lo que buscas en la vida? Mirad, yo trabajo en una universidad y me dedico a dar talleres en afectividad y sexualidad a jóvenes y adultos de todas las edades. Antes de ir a dar los talleres a los jóvenes, siempre les hacemos llegar un cuestionario anónimo para que ellos puedan preguntarnos todo aquello que quieran, pero a mitad del cuestionario más o menos, somos nosotros los que les preguntamos a ellos ¿Qué es para ti lo más importante en la vida? ¿Lo que te preocupa? Y os puedo asegurar que esté donde esté y tenga el público que tenga, la respuesta a esta pregunta es siempre la misma, yo deseo ser feliz, deseo amar y ser amado, este es el deseo que subyace en los corazones de todo ser humano y el resto de deseos son solo medios para conseguirlo. Pero la siguiente pregunta, si he tenido la valentía de preguntarme ¿Qué es lo que quiero? Y la respuesta ha sido quiero ser feliz, es ¿Y cómo puedo ser feliz? ¿Dónde estoy buscando esa felicidad? ¿Con qué intento calmar ese hambre, esos deseos que tengo? Mirad, a ese deseo de amor, y no de cualquier amor, sino de un amor, un amor perfecto, un amor que me satisfaga, un amor que no acabe, a ese deseo de belleza, de felicidad, a eso es a lo que llamamos Eros. Y Eros es la gasolina que Dios puso en tu corazón, en mi corazón, en el corazón de todos para que pudiéramos llegar al infinito, para que pudiéramos llegar a las estrellas, para que pudiéramos encontrarle a él. Es esa fuerza que te permite luchar, que te permite arriesgar, que te permite superar los obstáculos que sean necesarios con tal de conseguir aquello que de verdad se desea. Es un deseo de infinito y por tanto solo el infinito puede saciarlo, solo Dios puede saciar ese deseo. Por eso muchas veces ese deseo de infinito nos lleva a sentirnos tristes, porque hay cosas en este mundo que en un primer momento podría parecer que podrían llegar a saciar esa sed, que podrían llegar a calmar nuestro hambre, una fiesta, un viaje, que la chica de la que estoy enamorado, que mi crush se fije en mí, una vida más fácil, una comilona con amigos, un simple momento de descanso con alguien al que quiero. Pero sin embargo, todas esas cosas acaban, terminan, son finitas y en cambio mi deseo sigue ahí. Y entonces vuelvo a preguntarme ¿qué me pasa? ¿Por qué aún tengo sed? Quizás me equivoqué de persona, de viaje, de fiesta, me equivoqué de momento en el que descansar y poco a poco salimos a buscar más y más y más para seguir calmando ese deseo y nos vamos convirtiendo en algo parecido a un adicto. Y entonces ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo calmar esa sed y no acabar en la insatisfacción o en la frustración? ¿Qué puedo hacer con este deseo? Pues bien, con nuestro deseo podemos hacer tres cosas. La primera, negarlo, esto es lo que hacen los estoicos, niego ese deseo y lo reprimo, porque al final no voy a poder saciarlo y no me va a llevar a nada bueno, así que decido pasar hambre con tal de controlarlo y de no llegar a esa insatisfacción que deja al final ese deseo. Mirad, esto es un grave error. Es un error que durante muchos años han vivido muchísimas personas, incluso personas que estaban dentro de la iglesia, que al no entender de dónde venía ese deseo, pero sí ser capaces de percibir su intensidad, sentían miedo y preferían negarlo, reprimirlo y así con sus propias fuerzas trataban de controlar ese deseo, de acallarlo. Esto no está bien y de hecho muchas personas educadas en el estoicismo, al no sentirse capaces de llevar esa carga, lo que han hecho es irse al otro extremo. No sé si conocéis al personaje de Hugh Hefner, es el fundador de la revista Era, el fundador de la revista Playboy. Y en una ocasión, Hugh Hefner reconoció que la creación de la revista Playboy fue su respuesta personal al puritanismo vivido en su casa. Llegó a reconocer que su madre nunca le abrazaba, ni nunca le decía que le quería. Entonces, ¿cuál sería la segunda opción? ¿Qué más puedo hacer con ese deseo si no es reprimirlo? Pues la segunda opción podría ser irse al extremo opuesto, dar rienda suelta, intentar saciar todos mis deseos según llegan. Es a lo que podríamos llamar la comida rápida. Pero como hemos dicho antes, este deseo es infinito y no hay nada en este mundo que pueda saciarlo de forma definitiva. Así que al poco tiempo volveremos a sentir hambre y entonces iremos en busca de más, hasta convertirnos, como os he dicho antes, en adictos. Nos convertiremos en esclavos de nuestros deseos. Nuestra felicidad dependerá de si soy capaz de saciar mi deseo en el momento en que lo siento. Y así nunca llegaremos a ser felices. Y entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues nos queda la tercera opción, ¿no? Lo que puedo hacer con ese deseo, lo que debo hacer con ese deseo, es orientar ese deseo infinito hacia el infinito, hacia Dios, sabiendo que Él es el único capaz de saciar por completo ese deseo. Entendiendo que nosotros no estamos hechos ni para morir de hambre, ni para atiborrarnos de comida rápida, sino que estamos hechos para el gran banquete, ese que no acaba. Y a partir de ahí podremos empezar a disfrutar de todas las cosas de este mundo, sabiendo que se acabarán. Porque son solo un signo, una pequeñísima muestra de aquello que nos espera, de aquello para lo que hemos sido creados. Mirad, yo soy una persona muy pasional, ¿no? Y de hecho, debido a este carácter pasional, llegué a pensar que eso de la santidad, de ser santo, no podía ir conmigo, ¿no? ¿Cómo me equivocaba? Los santos son precisamente los que más desean. Los grandes santos de la historia deseaban ardientemente, pero su deseo estaba bien orientado. Al ser una persona tan pasional e impulsiva, y al no meter a Dios en esa ecuación, he caído, supongo que como muchos de vosotros, en la trampa de tratar de saciar mi hambre con cosas de aquí. Con viajes, con amigos, con una familia, con el trabajo de mis sueños, y sin embargo, cuanto más tenía, más necesitaba. Cuanto más tenía, más frustrada me sentía. ¿Qué me faltaba? ¿En qué me había equivocado? Y todo eso me hizo empezar a sumergirme en una espiral de tristeza y de insatisfacción que incluso a veces me daba vergüenza reconocer, porque tenía demasiado para reconocer que aún me faltaba algo. Y fue entonces cuando descubrí la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y por fin empecé a entenderlo todo. Empecé a entender de dónde venía ese deseo y esa insatisfacción. Empecé a comprender la importancia de vivir aquí, pero con la mirada puesta allí. Empecé a comprender la importancia de cuidar a mi familia, de cuidar mi matrimonio. Mirad, una forma preciosa de empezar a vivir ese amor para el que hemos sido creados aquí, ya, es a través del matrimonio. Pero ¿por qué es tan importante el matrimonio? Nos podemos preguntar. Mirad, la Biblia empieza con un matrimonio, empieza con Adán y Eva y acaba con otro, las bodas del Cordero. Y en medio, justo en medio, está el cantar de los cantares, que es un libro precioso que habla de ese deseo, de ese anhelo de amor nunca satisfecho del todo. ¿Por qué es esto? Pues esto es porque el matrimonio humano es signo, es imagen de lo que Dios tiene pensado para ti, de lo que Dios tiene pensado para el hombre. Mirad, el plan oculto de Dios para el hombre es casarse con él, es desposarse con él, con su iglesia, unirse a nosotros, entrar en comunión contigo. Tú estás llamado al gran banquete de las bodas del Cordero con el mismísimo Dios. Nuestra religión no es algo aburrido. Nuestra religión nos habla de un Dios que arde en deseos de unirse a ti, porque es que te ha creado para él. San Agustín ya decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero la manera de llegar allí, de llegar a ese gran banquete, de nunca más tener hambre ni sed, de llegar a ese banquete para el que hemos sido pensados, es empezar a vivir ya aquí, en este mundo, ese amor esponsal. Ese amor esponsal que en este mundo ya nos hará felices. Un amor esponsal que no quiere decir que todos estemos llamados al matrimonio, ni a casarnos, pero sí estamos llamados a vivir un amor fiel, un amor de entrega, un amor de compromiso, un amor que da vida a otros. Por tanto, no tengáis miedo de vuestros deseos, ni de lo que habla vuestro corazón, porque vuestros deseos hablan de algo. No debéis anestesiar vuestro corazón. Lo que debéis hacer es orientar todos esos deseos, orientar ese Eros hacia el único que puede saciarlo del todo, orientarlo hacia Dios. Si seguimos tratando de saciar nuestros deseos de infinito con las cosas finitas de este mundo, lo único que haremos es dañarnos unos a otros, exigiendo, inconscientemente a veces a los demás, que llenen ese anhelo de mi corazón que no van a poder llenar. Y echándoles la culpa, entonces, de mi infelicidad. Porque la culpa es de mi madre, que no me quiso. La culpa es de mi marido, que no me valora. La culpa es de mi amigo, de mi vecino, de mi jefe, de mi trabajo. Sin darme cuenta que la única manera de llenar ese anhelo, la única manera de ser feliz, de disfrutar al máximo de todas las cosas de este mundo y de las personas que te rodean, es dejar de cargarlas con aquello que ellos no pueden cargar. Es orientar tu deseo hacia Dios y empezar a querer a las personas tal cual son. Por eso, qué bueno es Dios que nos ha regalado este deseo de felicidad infinito, que solo el amor verdadero puede saciar. Así que no reprimamos nuestros deseos, porque nuestro corazón corre el riesgo de explotar como una olla a presión. Tampoco nos dejemos engañar y demos riendo suelta a nuestras pasiones, porque nos volveremos adictos y estaremos continuamente insatisfechos. Sino la clave está en integrar y orientar nuestros deseos y nuestras pasiones para amar más a Dios y a los demás. Este es el camino de la verdadera felicidad. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Si te ha gustado este vídeo, déjanos tus comentarios, dale al like y suscríbete a nuestro canal para recibir más vídeos como este.